Ayer me di con tanta fuerza que todo es barca en la piedra Sobre la espalda te cayera, para que no lo disfrutara, para que no lo padecieras Ayer me di que te murieras, porque te odio que te quieras Pero es mi idiota corazón, que te echó la fuerza de derecho, también te olvidas que te quieras Estoy a punto de volverte hoy, porque te loco para nadie Por mientras no voy a arrastrarme en un cariño de mi piel Estoy a punto de volverte hoy, porque jamás no me olvidaré Porque no voy a acostumbrarme a vivir amándome Alguna culpa estoy pagando, porque te lo limpiamos tanto Como jamás lo imaginé Ayer me di con tanta fuerza que todo es barca en la tierra Sobre la espalda te cayera, para que no lo disfrutara, para que no lo padecieras Ayer me di con tanta fuerza que todo es barca en la tierra Ayer me di que te murieras, porque te odio que te esperas Que me di que abandome a vivir amándome ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!